Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. Con motivo del operativo Semana Santa Segura 2016, efectivos de seguridad brindaron protección y orientación en todo el territorio huariqueño. Esto es parte del dispositivo, esto es la presencia de la policía en la calle, que demuestra que nosotros tenemos toda la intención de brindarle seguridad a todas las huariqueñas y a todos los huariqueños de nuestro estado. Es una orden de nuestro gobernador, es una orden de nuestro ministro de Interior y Justicia y estamos cumpliendo cabridas las instrucciones. Además, fueron habilitados más de 10 autobuses de la planta Bus Huarico para garantizar el transporte de los temporadistas, quienes aseguraron que recibieron un buen servicio. Me parece bueno porque en este tiempo es donde más abundan los pasajeros y con respecto al calor y el agua me parece muy bien porque nos brindan lo que es el aire acondicionado, hay más espacio para que entren muchas más personas para viajar y la seguridad no la había visto nunca. Hoy fue que vimos que la policía se encuentra por ahí rodando, me parece bien. Los funcionarios también se mantuvieron desplegados en las diversas actividades culturales, deportivas y religiosas con motivo de la Semana Mayor, además de los 17 destinos turísticos que ofrece el Estado Bolivariano de Huarico, en la Cámara de Lascar Millán, para Noticiero Cipsi Huarico, Jorman Ledesma. Esto fue un avance del Noticiero Cipsi Huarico.